Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Saria Jocelyn Borges. Saria Jocelyn Borges nació el 23 de diciembre de 2003 en el condado de Union, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Sus padres, Joshua Lee Borges y Akesha Pope se conocieron mientras estudiaban en la secundaria Whittington, en la localidad de Matthews. Eran dos adolescentes de 16 y 15 años respectivamente cuando iniciaron una relación, fruto de la cual Akesha quedó embarazada. Los jovencitos decidieron que querían tener a su bebé y siguieron juntos. Pero poco tiempo después, las cosas entre ellos dejaron de funcionar. No lograron conciliar el tránsito por la adolescencia, los estudios y la paternidad. Aunque terminaron por separarse, trataron de tener el mejor vínculo posible para continuar con la crianza de su hija en común. Al finalizar la secundaria, Akesha tuvo un hijo con otro hombre. Ella trabajaba en una empresa y se dedicó con devoción a la iglesia, donde, entre otras cosas, se unió al grupo de baile. La madre de dos hacía lo posible por equilibrar todos los aspectos de su vida. Para Joshua, también nativo de Union, las cosas no resultaron sencillas. Él anhelaba una estabilidad, pero no lograba mantenerse en un mismo trabajo sino unos pocos meses. Trascendió que, entre otras cosas, sus oportunidades laborales se vieron afectadas por sus problemas de adicción y por algunas detenciones, también relacionadas con el consumo de drogas. Con el tiempo, Joshua encontró un trabajo que podía realizar. Se convirtió en camionero. Esa actividad le permitió compartir viajes y experiencias con su hija, algo que ambos les gustaba mucho. Si bien Saria vivía con su madre y su hermano menor, visitaba con frecuencia a su padre y le encantaba acompañarlo en la carretera, porque podían jugar y cantar mientras hacían los recorridos. Además, Joshua programaba paradas en lugares en los que Saria podría divertirse. Él parecía disfrutar mucho del tiempo con su hija y solía compartir estas aventuras y otras actividades, como ir a la peluquería, a través de su perfil de Facebook. Se refería a su pequeña como su mini mí o mini yo, como se diría en español, y siempre se mostraba orgulloso de ella. Saria era una niña muy amada por su familia y amigos. Todos consideraban que era una jovencita llena de vida y brillante, a la vez que graciosa y amable. Siendo adolescente, además de sus ocupaciones académicas en la secundaria Monroe, Saria se unió al equipo de baile de la institución y también era parte de la banda musical. Estas eran sus actividades preferidas y se notaba. El director de la banda, Alan Sturdivant, la describió como una muchacha llena de energía. A medida que fue creciendo, a Saria ya no le entusiasmaba tanto visitar a su papá. Y aunque continuó yendo, lo hacía con menor frecuencia. La chica les había mencionado a algunas amigas que, por momentos, él tenía actitudes agresivas con ella. Pero un día esa violencia escaló. El sábado 17 de agosto de 2019, Saria entró a la casa de su padre como lo había hecho tantas veces. Desdichadamente, en esa ocasión se trató de una visita sin retorno. El 18 de agosto, poco después de las 9 de la mañana, Joshua, de 32 años, entró a la oficina del sheriff del condado de Union. Se acercó a una oficial y le dijo que estaba allí para entregarse. Ella le preguntó su nombre, pensando que tenía una orden de arresto. Pero Joshua le respondió que no iba a encontrar ninguna orden, pues fue a entregarse porque acababa de matar a su hija. Entonces los agentes lo llevaron a una sala. Y una vez allí, les dijo que la víctima estaba en su casa, ubicada en la carretera Airport, dentro del vecindario de Hampton Meadows en Monroe. Las autoridades se dirigieron de inmediato al domicilio señalado. Cuando ingresaron a la vivienda, encontraron una escena atroz. Saria, de 15 años, se encontraba sin vida, maniatada de manos y pies en la sala. Su cuerpo presentaba claras señales de maltrato extremo y de abuso sexual. Mientras en la escena del crimen los peritos iniciaban las pesquisas de rigor, Joshua era interrogado en la estación de policía. El asesino confeso compartió con los agentes lo ocurrido durante las últimas 22 horas de vida de su hija. Casi un día completo durante el cual abusó sexualmente de ella y la sometió a martirio psicológico y físico. La muerte violenta de la quinceañera que estudiaba segundo año sacudió a toda la comunidad. Nadie podía entender cómo alguien era capaz de proceder con semejante crueldad contra su propia sangre. Incluso los funcionarios policiales se horrorizaron ante la brutalidad con que la jovencita había sido asesinada. El alguacil del condado de Union, Eddie Cachi, dijo que los detalles del crimen eran indescriptibles y que todos los oficiales y detectives involucrados con las averiguaciones estaban sintiendo los efectos de lo que le sucedió a la niña. Agregó que no tenía una respuesta lógica para explicar por qué el detenido hizo algo así. Al ofrecer algunos detalles a los medios que desde un primer momento se abocaron a la cobertura noticiosa del suceso, el vocero de la oficina del alguacil, Tony Undergood, manifestó que el crimen había sido simplemente malvado. Luego aclaró que asesinato es asesinato, pero matar a tu propia carne y sangre de esa manera simplemente no tiene explicación. Entre otras informaciones compartidas con la prensa, se indicó que hasta el momento de entregarse, el sospechoso no estaba en el radar de las autoridades. Asimismo, se dio a conocer que los detectives estaban investigando las motivaciones detrás del espantoso crimen y descartaron la posibilidad de que el perpetrador tuviera alguna enfermedad mental. El informe forense reveló que la víctima sufrió múltiples lesiones y que el agresor la estranguló y luego le cortó la garganta. Los expertos concluyeron que la muerte de Saria fue resultado de la herida en su garganta. Desde un primer momento, las autoridades solicitaron que se le negara a Joshua la posibilidad de fianza, y el juez decidió que el indiciado esperaría el inicio del juicio en prisión. Joshua fue acusado de asesinato, pero también de varios cargos relacionados con delitos sexuales y de secuestro en primer grado. Según trascendió durante sus declaraciones, Joshua habló de distintos motivos que lo habrían llevado a perpetrar el brutal crimen contra su hija, entre los que mencionó la lujuria. El 25 de agosto de 2019, mientras continuaban las averiguaciones, los seres queridos de Saria se reunieron para despedirla en el Centro de Adoración de Disipulado Bíblico de Cristo, en Marshville, Carolina del Norte. En abril de 2022, los abogados de Joshua solicitaron que su admisión se borrara del expediente, para garantizar un proceso justo, una petición que el juez denegó. Semanas después, el 19 de mayo, tras completarse la selección del jurado, tuvo lugar el inicio del juicio. Durante sus argumentos iniciales, el fiscal Trey Robinson detalló las atrocidades que el imputado cometió con su hija. La fiscalía estaba buscando la pena de muerte para Joshua, mientras que la defensa pidió cadena perpetua. El juicio se prolongó por tres semanas, a lo largo de las cuales el tribunal escuchó los espeluznantes detalles del crimen contra Saria. El 3 de junio de 2022, tras aproximadamente tres horas de deliberaciones, un jurado del condado de Union llegó a una decisión unánime y condenó a muerte a Joshua Lee Borges por el asesinato de su hija Saria Joshaline Borges. Además de un cargo de asesinato en primer grado, Joshua fue condenado por un cargo de abuso de menores, tres cargos adicionales de delito sexual y uno de explotación sexual en primer grado de un menor. Por estos delitos, recibió un mínimo adicional de casi 76 años de cárcel. Joshua, de 35 años, para el momento de la sentencia, fue trasladado a la prisión central en Raleigh, donde permanecen los condenados a muerte en Carolina del Norte. Según una reseña de Fox, el 8 de febrero de 2023, Joshua era el único condenado a la pena máxima en Carolina del Norte desde 2022. En total, 137 reclusos se encuentran en el corredor de la muerte en ese estado, y la última ejecución registrada allí fue la de Samuel Flippen, la cual tuvo lugar en 2006. Desde entonces, las impugnaciones contra la pena capital han obligado a suspender la aplicación de esta sentencia. Este caso fue manejado de manera muy hermética por parte de las autoridades, quienes prohibieron el ingreso de periodistas al tribunal, excepto para cuando se dictó la sentencia. A pesar del resultado, para los familiares y amigos de Saria, nada puede borrar el dolor de su pérdida y la angustia de saber lo que la joven estudiante de 15 años sufrió por alrededor de 22 horas en las manos de una persona que estaba llamada a protegerla. Como dijo en su momento uno de los representantes de la oficina del comisario del condado de Union, asesinato es asesinato. Pero no se puede explicar que un padre le quite la vida a un hijo. En este caso, no quedó claro qué motivó este monstruoso crimen, y no fueron pocas las especulaciones que surgieron al respecto a través de algunas publicaciones de internet y en redes sociales. De acuerdo con una de las teorías, la actividad de Joshua en redes permitía suponer que el hombre se inclinaba hacia la supremacía blanca. También se dijo que seguía una página que aparentemente hablaba de satanismo. Asimismo, se hizo referencia a una publicación que habría realizado el propio Joshua en 2006, mostrando distintos cuchillos, con un mensaje en el que decía que le gustaba cortar gente. Por otro lado, algunas personas comentaron que Joshua estaba teniendo problemas con el consumo de sustancias, y que pudo haber actuado bajo los efectos de las drogas. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. ¡Gracias!